Bueno, pues hola, hola. Aquí estamos de nuevo en una sección nueva que se va a llamar Juegos Arcade, de Xbox. Este juego es Castle Crashers, traducido al español los petacastillos. Y bueno, estos dos han jugado, yo no he jugado, a ver cómo es. Yo no, ha jugado él. Ha jugado este y seguro que lleva ventaja. Soy Jacobo, cuanto más grande más bobo. Muy bien. A ver, Jacobo, balón de fútbol. Iniciando sesión todos. Vamos a ver. Este es el plan, este eres tú. Retelo para salvarla. Así es como se gana. Pulsa X, muy bien. Mantener ataques. Es una demo, eh. Como sepáis todos. Vamos a... a la A. Yo quiero ser... Yo quiero ser azul, yo quiero ser azul. Yo quiero ser Jacobo Naranjito. Jacobo Naranjito es bello, muy bien. ¿Cómo se pega? ¿Cómo funciona esto? Sí, mira qué felices. No me acuerdo. ¿Estás haciendo una wraith? Bueno, ahora te voy a dedicarme. Ay Dios mío, me han dado la espalda. Parece un juego de Humble Bumble, de estos. O como dice Turrencio de Humble Bumble. Hebel. Ah, me muevo con esto. Con el derecho. Sí, con la X pegáis un ataque normal. Con la Y, uno más tocho. Luego tenéis el gatillo derecho, que es para magia. O sea, lo mantenéis pulsado y pegáis, pero os baja el mana. Saltáis con la... con el A. Y cubrís, os protegéis con el escudo con el otro gatillo. Como mola, tú parece que tienes una corra de policía, el azul. Y le han dejado un hacha ahí. Yo no tengo escudo. Bueno, sigamos los policías ahora de Madrid. Yo no tengo escudo. Pegamos una paliza a todos. Todos si tienes escudo, hombre. Todos tienes. No salía. Ah, pues a lo mejor el tuyo. Sí, ¿no? Ta-ra-tara-ta. Lo más es que se... Ah, vale, vale, es de aquí muy detrás, sí. En los bichos están dando morir. Eh, ¡estos son bichos! ¡Eh! Dale ahí arriba. Vamos ahí, su princesa. Vamos, vamos, Turral, que es el que más mete de todos. Pega mucho Ah, y esas manzanitas hondidas Mira como mola la porra, tú Que hago una cosa giratoria Luego desbloqueamos Un ataque que con el salto dos veces El que tenga baja la vida Que coja la pera, pero bueno, ahora estamos todos juntos Coge la que desaparece Coge la, boludo Si, es toda la vida Ya empezamos a secuestrar princesa como en el Mario Es que, madre mía Que originalidad Para irnos rubias todas Ahí va Anda, que guapo He chocado con este a la vez Y ponía XXX He no mueve Uy, que coño, lo hice Ahora ahí Ahí va la reina Ayuque Ayuque Aquí no te equivocarás, ¿no? Aquí en el Mario Antes me creí que va el verde No sé por qué No nos quitan las setas, ¿vale? Joder, cualquiera de las setas Ayuque Parece que yo siempre le cojo todo Ayuque Pego unas tortas Que don sí Comprar algo si quieres No, no, que lo hemos comprado nada Que nos falta Para allá Vamos a ver Espera A ver Si, guerra de bárbara No, 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 no Espera ¿Viste? La guerra de bárbara ¡Guerra barba! ¡Ay! ¡Me han hecho un Hayuke! ¡Vamos, Jacobo! ¡Choyuken! Al guardaos le usaron la magia también Pegatillo derecho y pegar Pegas más fuerte Gasta mana O X O sea, para pegar Yo tiro eso, yo tiro eso ¡Mira lo que tiro! ¿Lo has visto? ¡Mira! ¡Mira! ¡Que guapo tú! ¡Mira un droide! ¡Mira! ¿Me has visto? ¡Dale a la Y! O sea, al gatillo y pegar Mira, a juego, ¿vale? Juego hielo y verde y tendrías pedos ¿También puedes pegar? ¡Ayuken! 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 Y si saltamos Madre mía, es que hay que lo partos ¡Dale ahí su príncipe! ¡Ahí va un diamante! Oye, dejad la vida para los demás, eh Donatelo Pues si te mantienen la vida ¿Motivado? Es que si te acercas Con la griega le coges y le lanzas ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Ya! 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 ¡Ya todos hemos quedado! ¡Sí! ¡Muy maloto tu! ¡Que se ponen a tirarles fuego! Fuego, fuego, fuego! Ah, si ahora mantenéis pulsada la B y lanzáis un... ...de marco Eso no hay torrencio Yo no puedo, mira. Yo no tengo B de eso. A darle al R1. El verde, el verde. A darle eso es del Play. A ver, solo bien tos. No tengo nada, pone nada. Claro, lo tenías tú en tu cabeza. Tiene este, en cara, almohada este. Tiene más cara ojete, eh. Tiene así como para adentro. Tiene una cara como un booster. ¡Eh! No mueras, no mueras. Sobrevive, sobrevive. Ahí. No, no. Dejara al doctor. Haga su trabajo. Malditos hortos. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No no te vayas. Uno, uno, dos, tres, y sufla. Uno, dos, tres, y sufla. ¡Dios mío! ¡Se nos va! ¡Se nos va! Se nos va. Se nos ha ido. ¡Talgo! ¡Boss! Y ya se acabó el juego. ¡Ah, no! ¡Oh, Dios! ¡La cabra barrilera! ¡Mira tal! ¡La cabra de la legión! Cabrona. Cabra cabrona. Cuidao, chico, eh. Surritos. Hacen surritos. ¡Dios que! ¡Level up! Jacob. Y cómo hago ah, ah, ah. Pues toro pico a la vez. ¿Eso es la leche? Ayud... ¡Ayud... que no! Ah, ala por el kepe. Ay, que te atropella Ahí va, me ha ido por delante Ay señor, llegas a ver pronto Toro, toro Toro Ahí, 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 ahí Me veo ¿Qué soy yo? Yo tampoco, yo no No hay recurrencia ¿Dónde es el aviso del puy? Ahí, me ve Toro, toro, toro Olé Toro, toro Ahí va Ahí va la virgen Soy como Yoda Soy como Yoda Mira como Y su princesa Don't see, don't see ¿Qué te parece este juego estupendo del arcade? De Xbox A mí siempre me ha gustado jugar al arcade Está guay ¿Lo recomiendas? Mira, mira Claro que sí Qué guapo Lo recomiendas, 800 Microsoft Pues me parece que vale Sí, no está mal, no está mal ¿Sabes? ¿Tenéis una aquí? ¿Sabes? Está muy bien, muy bien ¿Y su princesa? Está a punto de morir Y hasta luego Bueno, lo habíamos pegado 999 Y tú A mí hago el volapó ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Se ha rellado la moneda esa Ahí va Ahí va No son de hierro, eh Para que la palmen Que son de una mantiún Son de hierro, vida, manteca Son los otros karateka Vamos, vamos Mira Mira, mira, mira ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Coge la vida, Jacob Bananas Vamos, tú, Rencio Y cuando muere, ¿qué pasa? No lo he probado Como un puerto tallado Yo cuando muere, llegamos Estos salen también Pues está muy bien esto, eh Bueno, palita Está en la terro Palita, gita Digo No, no digo eso Gita No, que es mal Es muy mal Es lo peor que eso Está muy feo Somos todos iguales Unos con más educación que otros Pero dos iguales Lo estás arreglando ¡Vamos, piti clean! ¡Vamos, piti clean! Está feo Vamos, chaval Que soy Brooklyn Que soy Brooklyn Mira cómo me ha dado tú ¡Ostos! Soy como Yoda ¡Uf! Te enseño el camino de fuerza ¿Tú quieres saber camino de fuerza? Tú recógete la pera Limonera Dj, con tú estás también jodido, eh Vamos No pasa nada Sobreviviré Por decir hola si quieres Tenemos un invitado especial A ver si se asoma No, tú sí que... ¡Hombre, asoma, hombre! ¡Hombre, tío, hola a la cámara! ¡Poder! ¡Eso le... No, eso no lo hagas tú ¡Eso no lo hagas tú! ¡¿Cuato?! ¡Eso no lo hagas! Pues no, hombre Porque queda feo Ah, perdón Perdón Perdónenme, espectadores Por mi comentario ¡Vamos allá! Esto es un poquito Vamos a conocer, ¿eh? Manejado Está planta en el suelo, ¿eh? Mira, que ha hecho hacer Tienes que moverlos A la izquierda y a la derecha Nivel 3 ya Pero lo que dice ¡Pitiquín! ¡Aquí está! Me he matado ya Y me he dado por nada No, no, no Me he dado Como te mueres, estás muerto, ¿no? No tengo más vida Ah, que puedo resucitaros No te vayas, no te vayas Sobrevive No te puedo resucitar ahora Es que no veo con el bicho hasta aquí Ahora me voy a botar Tú, que yo estico en poca vida ¡No hay suminisa! De izquierda Uy, te resucitar con casi toda la vida Vamos, compañeros Eh, que no tengo vida Yo quiero coger esa pera, la pera limonera Cuidado Ahí va, ahí va, ahí va Mira el señor de negro Mira el señor de negro ¿Qué está pasando? ¿Se apaga la luz? Pues que bien, ¿no? Pues hala, hasta que ha llegado la demo Nos han apagado la luz Y cuando nos apaga la luz ¿Qué hay que hacer? Al apagar iba a irse, ¿no? Pues nada, nos vamos Hasta luego, carajo de nuevo Hasta luego